No sé si llorar, dice una agricultura de Anta, viendo cómo se ha perdido todo su cultivo de habas. Pero no son sólo habas. En el caso de Anta, por ejemplo, la situación es dramática. Por eso estamos enlazados con su alcalde provincial, Elías Coyatupa, para tener más información. ¿Y qué se necesita? ¿Qué es lo más urgente, alcalde? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, en este momento, gracias por este espacio para poder hacernos escuchar también desde la provincia de Anta. En realidad, este último domingo, por la noche, para el amanecer del lunes 8, la provincia de Anta, lamentablemente, ha sido fuertemente caído por la nevada. La naturaleza se ha ensañado con la población de nuestros distritos de la provincia de Anta, específicamente también las comunidades campesinas, como son los distritos de Ancahuac, Surite, Huaropondo, Pujura, Chincha y Pujo. A nivel de la provincia de Anta y también los centros poblados, se registró una intensa nevada desde la noche, como le indicaba, del último domingo. Por lo tanto, nuestros productores, nuestros hermanos campesinos, que se dedican a la parte agropecuaria, han sido bastante afectados y la población se encuentra abatida por el fenómeno natural que estos últimos años no se ha dado en nuestra provincia y este día ha sido fuertemente debatida con lo que es nevada. Justamente, usted menciona que no es usual, esta no es una nevada normal en Anta, menos porque, según indican desde el gobierno regional, no hubo una alerta oportuna por parte del sistema de meteorología para anticipar esta nevada. En todo caso, ¿qué necesitan específicamente? ¿Cuántas hectáreas, por ejemplo, en Anta se han perdido? ¿Cuántos agricultores están siendo afectados? Sí, en realidad, mira, tenemos hasta el momento más de 4.700 hectáreas afectadas en los cultivos de haba, papa, trigo, cebada, avena, pasto para nuestros animales que en realidad no se está abasteciendo y en realidad nosotros ahorita lo que necesitamos en toda la provincia de Anta, en Cusco, sur del Cusco, es el tema de los alimentos para los animales y también para el tema de salud para nuestra población, para nuestro adulto mayor, niños, niñas que están, incluso el día lunes han sido suspendidas las labores educativas a nivel de toda la provincia de Anta, porque los accesos hacia nuestras comunidades campesinas han sido obstruidas por la caída de árboles de eucalipto en las pistas y eso no ha permitido a que lleguemos también en su momento a nuestras comunidades campesinas en los distritos de la provincia de Anta. Muy lamentable, 4.600 hectáreas menciona dañadas, producto de la nevada, y preguntarle por las familias, ¿cuántas familias más o menos dependen de la agricultura en Anta? La provincia de Anta es eminentemente agricultor, vivimos de la agricultura, de ganadería, entonces en estos momentos, por ejemplo, hay una escasez de los alimentos para los animales, los productos particularmente ya fueron fracasos, es un fracaso total lo que es el tema de la producción, ya estaba en la última parte después de la sequía que hemos sufrido en esta campaña de la agrícola, de la parte agrícola. Ahora, después de que de alguna manera se ha ido superando esta dificultad, en este momento mira la nevada que nos azota toda la provincia de Anta, ya no tenemos productos que levantar, que cosechar, y está nuestra población, está muy triste, llorando nuestros pobladores, nuestros hermanos agricultores, y por ende también hacemos llegar nuestros pedidos a nivel regional y nacional a todas las autoridades para que nos puedan atender en estos momentos que se requiere, como es la necesidad urgente para los animales, lo que es el tema de alimentación. Alimentación para los animales menciona, y claro, son hectáreas que se han perdido familias, decenas, centenares de familias afectadas que no van a poder vender esos productos luego y que van a tener un impacto terrible en su economía familiar diaria. Alcalde, hay un problema también vinculado a que todavía no se declara la emergencia en el Cusco, solamente están en alerta roja. ¿Necesitan esa declaratoria de emergencia? Sí, nosotros desde el Consejo Municipal de la provincia de Ante hemos declarado ya en emergencia, y por lo tanto también a nivel regional estamos en esa espera, ya se han hecho los reportes correspondientes, y como con decirle de que en este momento los animales están sufriendo de lo que es la parte de alimentación del pasto, y lo propio también los productos como que ya estaban para cosechar han sido arrasados y ya no se va a levantar. Por ende, no solamente va a ser para la cuestión del comercio, sino también para el tema de alimentación. Este año vamos a sufrir, no vamos a tener suficientes alimentos para nuestros hermanos, hermanas, para que puedan sobrevivir en esta parte de la provincia de Ante. Complicado lo que nos cuenta, alcalde. Esperamos que las autoridades se pongan a la altura de las circunstancias y reaccionen ante la emergencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros explicando qué es lo que necesita en estos momentos ANTA, principalmente alimento para los animales. Gracias al alcalde Elías Coyatuba por conversar con nosotros. Estamos miércoles, la nevada comenzó domingo y todavía las autoridades no reaccionan.